Un aplauso para Gonzo León ¿Cómo no querer este cabrón? Yo lo quiero mucho, güey Así como lo ven, grandote, rosita, fofo, echado a perder Con esa cara y esa mirada de maestro de secundaria que le anda viendo la falda a las chavitas Con esa idea de que él también quiere hacer lo que sea con su cuerpo, nomás véanlo Así te quiero, cabrón Señores, el año pasado ¿Se están pasando bien o no? Eso chingado El año pasado trajimos a Atlanta a Macario Brujo Y todo empezó porque le mandé un tuit Y le dije, deberías venir a Atlanta Y me contesta, con chingos de gusto Y va, cabrón Empezamos a platicar, ¿no? Y Macario era muy cordial Todo era así, campeón Muchas gracias, campeón Te agradezco el apoyo, campeón Y yo decía, ¿y este qué pedo? Porque veo sus videos y es Puta madre, o sea, vamos a empezar Drogas diarias Tirado a la mierda Pedote Misógino Pocos huevos Pero dije, es un personaje Macario es el personaje y la persona es diferente Llega el día del show Y yo ya traía todo mi itinerario, ¿no? Llego por él temprano Y va saliendo un viejito, güey Todo madreado De esos que le pones un carrito de súper y lo ves debajo de un puente Y yo, bueno, ni pedo Señor Brujo Mucho gusto Te quiero llevar al Museo de los Derechos Civiles Para que veas como Atlanta Era Wakanda antes de Black Panther Y me dice, a ver Llévame donde están las morenas de tetotas y culotes Y las drogas Y a la chingada tus museos Y pues a Little Five Points, ¿no? Yo dije, un ratito aquí damos una vuelta en el Vortex Una hamburguesa Cuatro pinches horas, güey Cuatro pinches horas aventó a este cabrón Cuanto homeless veía Le compraba marihuana y decía Vente a su vez, vamos a fumárnosla Una historia en Instagram Y todos le decían ¿Y tú qué pedo? ¿Qué haces aquí? Ah, pues yo soy de México ¿Y qué haces? Pues me trajo este pendejo Este pendejo Llegamos a una tienda de CBD Y este güey con la chavita que atendía No, si las de Georgia están bien buenas Tú eres de Georgia, ¿verdad? Y ella, ¿y tú de dónde eres? De León, Guanajuato ¿Y dónde queda eso? Pues en México ¿Y qué haces aquí? Vine a dar un show Porque me trajo este pendejo Llegamos a una tienda de las religiones Y la señora dio misa, güey, dio un sermón Macario le contestó todo Todas se la sabían Al final se dieron un beso y un abrazo Le dice Tú conoces mucho de nuestra religión ¿Dónde estudiaste? ¿En San Francisco? No, yo soy de México No, yo soy de México ¿Y qué haces aquí? Pues me trajo este pendejo Y mientras pasaba eso Me hablan del bar Y me dicen Oye, ya checamos Si vamos a cancelar el evento Yo, espérate, güey ¿Por qué? Es que ya vimos su Instagram Y gente piojosa Aquí no entra Y yo, a ver Ya lo bañamos Ya le echamos perfume, güey Ya no te va a dejar manchas en las sillas Me vale madre Aquí no entra Puta madre Pues a ver, Macario Ya vámonos, güey Tenemos que buscar otro lugar Y me dice ¿Y las morenas de tetotas y culotes? Y pues yo no soy de Atlanta, ¿no? Entonces no sabía a dónde llevarlo Le hablo a un amigo No voy a decir quién Le hablo y le digo Oye, Juan Entonces, ¿a dónde lo llevo? Ya me dio cinco o seis opciones el vato Así, nomás de las que se acordó Y vamos a Magic City A comer alitas y ver viejas o al bebé, ¿no? Y llegando le digo Macario Aquí no es como en México, güey Si aquí tratas de agarrarlas No te van a dar un manazo Te van a agarrar a putazos Y te van a sacar con la policía Sí, campeón Sí, campeón Y adivinen qué pasó Cuando sale la primera chava Así ¡Eh! 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 Y en eso, güey Que sale un vato El vato no era negro Era azul brilloso Dos pinches metros Como doscientas veinte libras de músculo Una pinche gatota que le caía hasta cara Y nada más oigo que grita ¡Yo! ¡Ah! ¡Don Duda! Y Macario Siendo Macario Va y le dice ¡A ver tú, cabrón, hijo de la chingada! ¿Qué me vienes a decir a mí, pinche net? Y a putazo nos sacaron Y ya estando afuera Con la policía Le dicen a este güey ¿Y qué estás haciendo aquí? Pues vine a dar un show A ver tu permiso No, pues no lo tengo A la migra, güey Ya estábamos en la migra Y le dicen A ver, güey Tu ID ¿No? Dejé el pasaporte en el hotel ¿Qué traes? Pus un flyer con mi foto En lo que averiguamos, güey Al bote los dos Ya estamos sentaditos, ¿no? Y le dieron chance De hablarle a su esposa Y le dicen Mi amor, no voy a llegar mañana ¿Por qué no? Estoy en la cárcel ¿Qué chingada estás haciendo ahí? Pues me trajo este pendejo ¿Saben qué? Yo he estado pensando Que las relaciones de pareja Son como videojuegos Y yo sé que me van a decir Sí, güey Son como juegos de pelea Porque hay veces que te chocan, ¿no? Y nada más quieres hacer ¡Hop! 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 Pero no Yo digo que es como Mario Bros Porque así como andaba Mario Persiguiendo tortuguitas Fumándose los honguitos Juntando monedas Que por cierto ¿Dónde metía tantas monedas? Ya sé que traía bolsas, ¿no? Pero para mí que algunas se le iban por el culo Bueno, ahí les va cómo funciona esto Tú haces algo bueno por tu pareja Y te vas a llevar Una monedita Te metes en pedos Y te va a costar varias moneditas Por ejemplo Vas caminando Y te cachan viendo otra chava Te va a costar una monedita Pero si está bien buena Dos moneditas O un viernes en la noche Sables con tus amigos Llegas a las 5 de la mañana No traes camisa Traes glitter en el cuello Te va a costar todas las pinches moneditas Que tengas en ese momento Hasta las del culo Y el problema es que está amañado Porque no importa cuánto esfuerzo le pongas Te vas a llevar Una monedita Por ejemplo Te puedes vestir chingón de traje Llevártela al mejor restaurante que puedas pagar Gastarte 150 dólares en la cena ¿Saben cuánto te vas a llevar por eso? Una monedita Una pinche monedita Es correcto O bueno Vamos a hablar de la experiencia propia Esto es lo que a mí me pasó O no a todos Puede ser una pinche riata En mamarle la panocha Que le den calandres Que los pezones se le pongan como lápices Es más ¿Cómo chingados creen Que perdí el pelo, güey? Tú también Bato o bata Lo que caiga Ese es de los míos ¿Y saben cuánto me llevé por eso? Una reputa monedita Pero está bien Porque Así como Mario de repente llegaba Y le pegaba un bloque Y salían varias moneditas También puedes hacer eso Se llama el método de Cállate el pinche chico Por ejemplo Si te dice Porque ya ven que hay algunas chavas Que están medio tocaditas, ¿no? Si llega y te dice Oye, ¿te acuerdas de mi amiga Mari? ¿Te gusta mi amiga? ¿Te acostarías con mi amiga Mari? Tú no le dices No le dices Que si me gusta Que si me acostaría Puta madre Me le he jalado como 20 veces Pensando en tu amiga Te callas el pinche chico Chingo de moneditas O si te dice ¿Me veo gorda con este vestido? No le vas a contestar Comparada con quién O sea, si te pones junto a mí Pues no Pero si te sientas Vas a hacerse de Peppa Pig Y se te van a saltar los jamones Te callas el pinche chico Chingo de moneditas Y las vas a ocupar Porque un día Vas a ir caminando bien tranquilo Y vas a ver a lo lejos La tortuguita más sexy Que has visto en tu vida Está tan buena, güey Que llegas y le dices ¿Cómo te llamas? Y te da su OnlyFans Está tan buena Que lo único que quieres hacer Es agarrarla de la conchita De la conchita Pero es una trampa Porque en cuanto la tocas Vas a perder todas tus moneditas Y aparte te da clamidia Señores, muchas gracias Soy Rubén Reyes